Hasta el momento estamos firmes con la medida de fuerza. Hubo hoy una cuestión con una presentación de la conciliación obligatoria que nosotros entendemos fallida, a la cual no dimos lugar, digamos, por improcedente. Una conciliación obligatoria que la Secretaría de Trabajo notificó ayer a las 2 de la mañana, según reza la propia notificación. Se acercaron a la sede central a las 2 de la mañana a ver si había alguien para notificarnos, obviamente que no había nadie, la dejaron por debajo de la puerta, por lo cual no es una notificación fehaciente, así que nosotros entendemos. Y aparte en la propia resolución está mal redactada, tiene errores conceptuales graves, digamos, una situación bastante complicada, entendiendo que son la Secretaría de Trabajo de la provincia. Esto de que sean juez y parte, son el Estado, son el gobierno, y ante una medida de fuerza contra el gobierno ellos mismos dictan la... Bueno, es una cosa compleja, pero bueno, hasta el momento nosotros hemos definido no acatarla por ser improcedente, así que continuamos con la medida de fuerza de 48 horas en toda la provincia. En función de los resultados, ¿qué porcentaje hubo de acatamiento hasta el momento? Bueno, ya está finalizando ahora lo que es secundaria, a veces te piden un ratito más por los profesores que van circulando por la escuela, pero tenemos entre un 75 y un 80% en la región de adhesión de los compañeros, y creo que también está en la misma sintonía el resto de la provincia, digamos que viene el paro muy fuerte. ¿Van a concentrarse con los jubilados de ceros y con otros estatales que están también haciendo la ocupación pacífica del edificio hace una semana? Sí, nosotros hemos concentrado en principio aquí en las puertas del sindicato para armar la columna de educación, como tratamos de hacer siempre, y obviamente estamos dentro de la mesa de unidad sindical, y también con los pasivos que están hoy ocupando ceros, somos parte también de esa ocupación fuertemente, y bueno, sí, ahora vamos para allá, creo que a las 12 del mediodía está la concentración más grande, donde bueno, seguramente esté el acto, algunas palabras y algunas definiciones que va a tomar toda la comunidad de los trabajadores en conjunto. Recorremos la fundamentación del paro, más allá de que es el público conocimiento. Bueno, en lo que respecta voy a hablar solamente a lo de educación, digamos, pero hay más, ¿no? Hay más sectores que tienen otras cuestiones similares. Nosotros tenemos en principio muchos compañeros que no han cobrado desde marzo, no se han dado las altas, tenemos la situación edilicia bastante complicada, muchas escuelas que no han podido iniciar todavía por una cuestión edilicia, tenemos el no pago del transporte educativo gratuito, no están yendo las tráficas a las distintas escuelas, no están pudiendo llegar los alumnos ni los docentes. Ni tampoco las empresas encargadas de hacerlo a modo privado, ¿no? Como en el caso de discapacidad. Sí, sí, exacto, eso es lo que es el transporte educativo gratuito, tiene varios sectores, tiene el TEG dentro de lo que son las empresas. Y las combis, que es algo distinto, pero está dentro del mismo esquema. Exactamente, todo está dentro de lo mismo, y bueno, todos están sin cobrar, digamos, ya creo que han salido notas de los propios prestadores diciendo que no iniciaban, y también tenemos nuestros jubilados que no han cobrado los retroactivos, es decir, nosotros hemos cobrado fuera de tiempo, sí, el aguinaldo, fuera de tiempo el sueldo, fuera de tiempo lo que es el incentivo docente, que eso ya está obviamente denunciado, para nosotros es una retención indebida de fondos, que ya está denunciado el propio ministerio. Y también tenemos los compañeros pasivos, que ellos cobran siempre atrasados, nuestro aumento ya lo cobran un mes o dos después, que bueno, que cobraron su aguinaldo sin cobrar estos aumentos. Ellos están cobrando un aguinaldo con el sueldo viejo, digamos. Así que bueno, también estamos reclamando eso, y queremos que se ponga al día toda esta cuestión, y bueno, eso sería un poco lo más grande que tenemos. Después tenemos otras cuestiones más pequeñas que pedimos, por ejemplo, la extensión del tiempo, que necesita un docente para jubilarse. Aún cumpliendo la edad, tiene que esperar un año y medio o dos, para que le entregue una certificación de servicio, digamos. Son pequeñas cosas que van sumando y hacen, bueno, a esta situación de tensión. Así que bueno, lo que pedimos también es una mesa de diálogo. No está habiendo diálogo, no lo podemos terminar de poner en común con el ministerio. Y bueno, también se pide dentro de la mesa de unidad sindical, digamos, una solución para todos, digamos, porque bueno, donde un trabajador esté con los derechos vulnerados, todos vamos a estar atrás, no importa de qué sector sea. No, no importa de qué sector sea.